hola locularitos lovers kata les estan espero que esten muy muy bien y les traigo un nuevo video en el que les traemos un unboxing de celeste echar de menos hacer esto, sentir esa olorada ya para de olerlo, feo kata dije que parezca de olerlo ya, aunque no he subido otra parte de informacion porque, bueno, no es porque me desblojara hacerlo, es que hice una y vi a la chocolate 2009 y me dije no mames, esta es la chocolate 2009 y entonces me fui corriendo y le dije a mi papá papá, llegaron los duendes y partí corriendo de verdad, partí corriendo como una loca de verdad y estan todos de verdad habían como 100 duendes y bueno yo me puse a hacer un video con el celular de mi papá y hay que pasarla a mi tablet y como yo que soy super nanchisa entonces vamos a ver primero de todo voy a explicar como es la actividad del album duender aunque primero tengo Gabriela Celeste aunque algo que si voy a mostrar es algo que no se vi en los videos de informacion es su casita todos los modelos de casa son iguales aunque a Pascual le compraron los cachorros es que para el todo si, pero ni lo solo pero ni una si ya no tengo nada en contra de eso yo creo que tienen una planta no quiso comprarse un muñeco del bosque encantado para meter al niño aunque aca tenemos a Celeste y aca tiene para agarrarlo que dice hecho a mano con amor osea que los duendes los hacen a mano ah que eso yo no lo sabia aca tenemos y vuelvo a la carta de los padres que no esta porque ya la saque se la pasen bien a mi aunque aca tenemos a Celeste podemos ver que tienen tres pestañas su borrito con los puntos la estrella porque estos puntos me molestan parecen caca de pájaro pero no importa luego podemos ver su lacito y ella como es una borrista y también pensando en hacer un capitulo del taller que va a ser el de las alianzas que no se si es que lo hacen en su colegio cerca del 18 de septiembre como para el dia del niño ella alianza de distintos colores por eso tengo unos primeros rojos también las que no son ni celestes ni azules ni un color parecido que el niño pasado no tocó ser alianza roja teniamos que venir vestidos de rojo y competiamos este año que fuimos la alianza de amarilla ganamos y descubrí que no estaba la alianza que ganó y que el año pasado ganó la alianza azul y este año no estuvo pero aca la tenemos podemos apreciar que se siguen conservando las botas doradas no traen las cuestiones en los dedos a mi se me salio una pero no importa ya me las van a coser llevo un año entero así y no me ha pasado nada grave bueno si es que se me sale y se me pierde en la derecha estoy en unos tíos gigantes y porque estoy hablando como un argentino bueno porque yo quiero y acá podemos ver tus cajas y les aviso que aca la serena fue donde los encontré no se si es que han llegado en alguna otra parte pero no se porque ponen mas videos de información y no me sale que ni banji y 44 que siempre es bonita cosa porque por si es que le voy a ver este video que ya llegan los suentes aca la serena osea que al final fue cierto solo que recién hoy día los veo ya que cuando fui a jumbo por alguna extraña razón seguían estando los ratoncitos twister sueños pero aca tenemos a celeste esta muy bonita aunque de verdad yo olvido mi papá mi hijo llévatela si es que yo te la regalo y me dije y me quedé con esa expresión de WTF porque porque recién el primer día en el que llegan los monos ya me compran uno aunque aun asi estoy feliz aunque podemos ver que nunca trajeron la cuestión que traían en el gorro vamos a ver el moñito no se si es que lo alcanzan a ver el dibujo sale con una pestaña tal y como Fuxi en la toalla aunque no tiene el moño no tiene el accesorio en el gorro aunque aca tenemos la leyenda suscripción chistosa y entusiasta alienta a sus amigos con el arma muy bien muy bien celeste y no entiendo porque por la caja se ríe tal y como mi mamá llega a mi parece que mi mamá se había puesto a leer la descripción de celeste y entonces ahí salía y dije ah optimista como yo y todo vamos a ir la cajera donde mi mamá se maman de la risa bueno aunque aca tenemos la carta podemos apreciar que viene el viejito para afuero y aca esta bombón cherry que podemos ver que trae una falda trae una cerecita y que en esta imagen era la que no aparecía goldie pero aca podemos ver que si aparece aparecen los 10 duendes y aca trae y aca trae viene el álbum duenderil y porque hacen falta dos cosas bueno ahora voy a explicar como funciona resulta que aca dentro de la tarjeta dentro de la carta viene lo del álbum duenderil y ahi le saca la tarjeta pero no sabe la historia de estos duendes vamos a ver que colorista esta guiñando un ojo la matista igual no se si es que irá a ver alguno de estos duendes que venga asi ahi estan los bombones porque pascual los tiene y trae 8 de esos cositos y de que se trata les pego los stickers y pego la parte en la que esta el duende el duende si esta ubicado y no se igual puede ser un reno un perro una perra un cachorro una cachorra o lo que se un futbolero futbolero me acuerdo que yo ando jugando que los duendes iban a una academia de futbol y dije que lo queria comprar quinoa y que hubiera la quinoaria la quinoaria aunque no importa y aqui me puse y aqui me puse a decir cualquier cosa que yo quisiera aunque en el perico como podemos ver no trae el coste de la leyenda un set de estampilla un set de estampilla podemos ver la casa la casa de un monton de casa ahi dice colorito lo que ya tenemos en 2019 se podrían dar tu cuenta y si nos fijamos por atras de la casa de celeste estan o se dejo bombon cherry o chocolate aqui podemos ver que hay un perrito en la casa de colorito por alguna razon hay una bandera por alli hay un trineo en el que no hay nadie y por aca hay un osito un osito un muñeco de nieve y aca hay un coso un coso raro eso aunque no podemos ver que lo trae trae el de para osea el de la persona que uno se lo compro aunque esto osea yo no puedo ir cambiando osea trae su set de estampilla al colegio y dice como por ejemplo oye hola amiga quieres cambiar estampillas del album duenderil aunque yo nunca lo voy a completar me van a faltar 3 estampillas pero no importa o las puedo cambiar aunque aca tenemos la estampilla celeste que ya la pegué pascual me cambio una de los cachorros los bombones y yo le cambio una de celeste por lo tanto los dos tenemos 3 estampillas aunque y colorito tiene asi como un reloj por asi decir aunque que se yo que es eso aunque aca podemos ver aca tenemos zafiro y aunque aunque de verdad ahi habian como 100 duendes pero osea 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 la primera que se me ocurre hola amiga te zampillaste el album duenderil si 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 y tu si cual tengo tengo de celeste ah pero que tiba tenes de tu misma siiii pero mira cambiamos ya yo tengo de chocolate yo tengo de chocolate lo voy a mostrar este es su caja vienen los dos ahi dentro traen algo que dice mi trino mágico post data no traen la cuna suelta la traen en sus lomitos hola aqui estan los cachorros y para hacerse para ponerle la cunita y hacérselo asi como paca bueno creo que essa una mano usando un cachete una mano usando doblando la tablet aunque son de este tamaño muy chiquititos y muy gorditos gorditos y bonitos te piensas pueden sujetar a coldi ok yo voy a sujetarle un cachorro son iñi piñis Aunque mi favorito fue Bambón Blanco Se parece mucho al Kix Y falta muy poco para que empiece a subir videos de ellos Cuando lleguemos a los 80 subs Ahí voy a empezar a subirlo Aunque ¿Dónde encontraron los bandas? Anel Santis Bueno Chao, gracias Y su casa es la misma Que la de boli de chocolate Yo deje todo Pero bueno Ese fue el video de hoy Perdón con que haya transmitido atento al principio Es que de verdad Lo único que quiero es que puedan saber cosas de estos bandillas Que como siempre a uno le dan ganas de compiárselo Por lo menos uno que sea Aunque Alguien no hizo Que el martes lo más probable es que iba a leír un box ¿Por qué? Porque fue lo que hace nuestra abuelita Habló un rato Y resulta que lo que pasó Fue que La abuelita dijo O sea Estaba en el super Y mi mamá me dijo Yo que tengo dos abuelitas Y Lo había dicho a mi papá Que Mi otra abuelita Me ponía Mi abuelita Ganó La abuelita La que fui a ver Otra abuelita La que tiene la pompón Que es una perrita blanca Aunque Y le aviso Y le aviso Que tenga el kick Y la canela De botones No piensen que los manda a hacer Solo encontró Solo que mi hermana Interpreta el rol de la mamá de Paz Con el cual encontró Esos botones Y eran Idénticos a ellos Aunque Y le dijo Mi papá Mi mamá me dijo Que Que le iba a comprar Una a las niñas Y después Fuimos a visitar A mi otra abuelita A la que no tiene la pompón Y yo me enfermo Aunque Bueno Yo Y mi salud Tampoco Estoy mejorado He tenido Diarrea Pero no así Y estoy tratando De hacer mi punto de acción Aunque no importa Bueno Acá Tenemos Lo De Todo Y La que no tiene la pompón La que está súper enferma Dijo Mira Color Ya que no quiero decir Mi nombre De verdad No quiero O sea Para así decir Mira Colorito El martes Me va a pagar mi colega Algo así dijo Y lo más probable Es que te pueda cumplir O sea Nieve Tafilo Es igual Colorito feliz Colorito celoso ¿Por qué celoso? Yo hice una publicación En Instagram Que si hay que aprovechar Los nuevos Los buenos momentos Antes de que lleguen Los malos Ahí está Colorito celoso De los nuevos duendes De los duendes Mágicos 2019 Y esos cachorros Me caen tan mal Oye Si tú igual tenés fama Mira Hasta Tú eres súper coqueto Tratando de conseguirte polola Vienes Venís a ver Guiñando un ojo Y creo que no No borran este año Porque Para agregar A pistacho Y los cachorros Aunque no sé si creo Los cachorros Serán solo este año O se seguirán conservando Y lo más probable Es que el próximo año Salgan los bombones Solo que ya crecidos Con otros cachorros Y otros duendes El problema de chocolate Creo que ya se habrán hecho Abuelitos Aunque son Aunque fíjate En sus cabecitas Son muy chiquitas Y todavía no subió el video El de la última parte De la información ¿Por qué? Porque mi mamá Tiene que más Olvidar mi tablet Aunque Yo que yo La hago con una tablet No controler No tengo Se le quedan La oreja Para Sí Así como Las orejas De un conejito Aunque son Niñipi Niñipi En relación A nosotros Y sus colitas Son muy delgadas Y por acá Encontramos Esos patitos Son tan Locos Así Acá Por acá Si que uno les toca ¿Se siente el símbolo? Ahí está Aunque Bueno, eso fue el video de hoy No se olviden Darle like Comentar Y suscribirse al canal Bueno, bye